Jaime Bailey, el actor sale del clóset. Sopla Poyas ha resuelto salir del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante. Carrera que abandonó cuando era muy joven. Por fin, a sus 54 años, el actor Sopla Poyas ha salido del clóset. Tres décadas después de que el escritor Tragazables saliera del clóset al publicar su escandalosa novela Salsipuedes, el actor Sopla Poyas ha hecho acopio de coraje, ha concedido una entrevista al programa de alta audiencia de la señora Chupacabras y ha confesado, como quien confiesa un crimen o una ruindad moral, que se encamó con Tragazables a finales del siglo pasado, cuando ambos eran jóvenes y, sin embargo, ya famosos cuando vivían confinados en el gélido almario del miedo y el pudor. Sin embargo, el actor Sopla Poyas ha aclarado que su relación erótica o amorosa con el plumífero Tragazables fue corta y fallida y se ha apresurado en afirmar que no fue una relación relevante para él. Es decir, que Tragazables, a quien ensartó como anticucho, a quien sujetó y tensó como cometa veleidosa, fue irrelevante para él. Tras ver la entrevista de la señora Chupacabras, el escritor Tragazables se ha sentido triste, descorazonado. No coincide con la versión de Sopla Poyas. Cree que se enamoró profundamente del actor, pero no tuvo el valor de aceptarlo, vivirlo, hacerlo público. Por eso se fue de aquella ciudad, de aquel país mojigato. Por eso se alejó de Sopla Poyas. Porque, para asumir su condición de bisexual, Tragazables tenía que marcharse al exilio y escribir su novela Sal si Puedes. Mi relación con Sopla Poyas no fue corta ni fallida. Y tampoco fue irrelevante, piensa Tragazables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo. No supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Sal si Puedes, titulado El actor a un personaje llamado Sopla Mocos, inspirado en Sopla Poyas. Pensé en él. Escribí pensando en él, porque seguí amándolo. Es decir, que mi relación con Sopla Poyas no fue corta ni fallida, sino tremenda, intensa, brutal, atormentada y al mismo tiempo me educó en unos placeres oscuros que hasta entonces desconocía. Sopla Poyas ha resuelto salir del clóset porque quiere relanzar su carrera como cantante. Carrera que abandonó cuando era muy joven. Tragazables piensa que es una gran idea que Sopla Poyas se dedica a la música. Tiene talento, es guapo, canta bien, baila con gracia. Le conviene expresarse artísticamente, piensa Tragazables. Le conviene escribir sus propias canciones. Escribir una canción sobre un hombre al camó, una canción abiertamente gay. Le conviene atreverse a ser un cantante gay. Del mismo modo que a mí, al comienzo de mi carrera como escritor, me convenía ser un escritor que no escondía si no mostraba su sensibilidad gay, piensa Tragazables. Si Sopla Poyas tiene algún valor como artista, piensa, debería escribir canciones impregnadas de su sensibilidad gay. Tragazables piensa. El problema con Sopla Poyas es que, al ser un actor, al abandonar la música hace décadas para ser solo un actor, todas las palabras que ha dicho en sus películas, sus obras de teatro, sus teleseries y culebrones, no son las palabras que él ha escrito, que han salido de su mente y su espíritu y su corazón. No, son las palabras que otros, los guionistas, los dramaturgos, han escrito y que él, Sopla Poyas, ha memorizado, ha recitado, ha pronunciado con intención histriónica, gritando o sollozando o encimismándose, siendo otro, siendo otros, no el mismo. Es decir, que Sopla Poyas ha tenido éxito como actor, pero, qué paradoja, no se ha expresado artísticamente. Al contrario, para evitar que su público supiera que era gay, se ha reprimido artísticamente, ha escondido su sensibilidad, ha ocultado su zona más viva, más dolorosa, más herida, aquella zona de la que, nos guste o no, proviene el arte. Al final, entonces, Tragasable salió del clóset hace 30 años porque necesitaba expresarse artísticamente como escritor, dejando ver o entrever su zona más viva, más dolorosa, más herida, que, aunque le gustaban las mujeres, a veces le gustaban más, mucho más, los hombres. Ahora, Sopla Poyas ha salido del clóset por la misma razón, o por la misma intención, porque quiere relanzar su carrera musical y, al cantar, al escribir canciones, necesita sentirse libre, expresarse artísticamente, decir por fin las palabras que salen de su zona más viva, más dolorosa, más herida. Tragasables y Sopla Poyas han comprendido, entonces, a las bravas, sufriendo, que el arte surge de las obsesiones y los traumas, de los fracasos sentimentales y las derrotas amorosas, de lo que pudo salir bien y se torció y salió mal, jodidamente mal. Un artista que se reprime no será un artista cabal. Un artista que solo exhibe muy orondo su zona feliz no será un gran artista. Un artista que le tiene miedo a la verdad no será un artista de valía. En el programa de la señora Chupacabras, el actor Sopla Poyas ha dicho que se sintió traicionado por el escritor Tragasables cuando éste dedicó un breve capítulo de su novela Salsicuedes a un actor que podía parecerse, o no tanto, a él. Al buen Sopla Poyas, galán de teleseries, fetiche de jóvenes calenturientas, objeto del deseo de hembritas libidinosas y mal informadas, en tono compungido o de víctima. Sopla Poyas demoniza a Tragasables. Me traicionó, me manipuló, me expuso, me violentó, me asaltó. El actor Sopla Poyas incurre entonces, acaso sin advertirlo, en una deliciosa contradicción. Acosa a Tragasables de asaltar su intimidad en un programa de televisión, el de la señora Chupacabras, que asalta intimidades. Al verlo en televisión, Tragasables piensa, escribí sobre un actor que se parecía a ti, Sopla Poyas. Porque lo que vivimos juntos, que no fue menor, me pareció un combustible explosivo para encender el fuego sagrado del arte, de la literatura. No fue una agresión a ti, fue un homenaje a ti. Sin embargo, como estabas en el clóset y no eras capaz de asumirte como gay, sufriste. Pero el sufrimiento no lo causé yo. Te lo impusiste tú mismo por tenerle miedo a la verdad. Mis padres, piensa Tragasables, También sufrieron con mi novela Salsipuedes, pero sufrieron por ser homofóbicos, porque les daba vergüenza tener un hijo bisexual. De modo que el sufrimiento provenía de un prejuicio, una tara. Se originaba en una postura intelectual y moralmente errónea. Por último, piensa Tragasables, si Sopla Poyas escribiera una canción inspirada en mí, no me sentiría traicionado, ni expuesto, ni violentado. Al contrario, me sentiría honrado, halagado, homenajeado. Porque los artistas solo escriben, pintan, cantan y retratan en películas sobre aquellas personas que llevan tatuadas en el corazón. A la gente irrelevante no se la recuerda, no se la transmuta en arte, se la olvida simplemente. Por eso, Tragasables piensa que su amor por Sopla Poyas fue relevante y en cierto modo aún pervive. No se ha extinguido todavía, late a duras penas en ciertas páginas de sus novelas. En tono rencoroso, desdeñoso, saliendo del clóset como si tuviera una víctima, demonizando a Tragasables como si este fuera un sátiro o un depravado, Sopla Poyas se ha burlado de Tragasables. Es un burgués, es un panzón, tiene una gran barriga, tiene hijos, está casado con una mujer, ¡qué horror! Al verlo, al percibir la intención sañuda e insidiosa de aquellas palabras, de nuevo Tragasables ha sentido pena. Le da la impresión de que, para salir del clóset, Sopla Poyas necesita hablar mal de él. Quizá el actor no lo advierte, pero todo el tiempo hace el papel de víctima. Dice, por ejemplo, yo estaba preparado para oficializar nuestra relación, pero Tragasables se quitó, se esfumó. Dice también, Tragasables era una sombra, un fantasma. Dice, además, nunca me quiso de verdad, nunca me respetó. Dice, finalmente, Tragasables opacó mi carrera como actor. Está claro que Sopla Poyas, para salir finalmente del clóset, 30 años después de que saliera la novela Salsipuedes, necesita escupir vitriolo y acrimonia contra su némesis, Tragasables. No parece un modo feliz de salir del clóset, parece una manera torturada de reconocer que es gay. Casi parece que se resigna a salir del armario por culpa del malvado Tragasables, culpable de todos los sufrimientos del pobre Sopla Poyas. Tragasables se pregunta, ¿soy burgués como dice Sopla Poyas? ¿Qué es ser burgués? Si ser burgués es tener dinero y vivir una vida muelle y desahogada, pues sí, soy burgués, reconoce Tragasables. Tengo bastante plata, más de la que nunca soñé tener. Pero, si fuera burgués, ¿habría publicado las 15 novelas que he publicado? Porque cada una de esas novelas ha dinamitado mi honor, mi reputación, mi buen nombre burgués. Es decir, si fuera tan burgués como me acusan, no sería un escritor, no seguiría escribiendo, no habría publicado las novelas guerrilleras y subversivas que ha heredado. Jugándome la vida, piensa Tragasables, porque buen burgués se acomoda y por el contrario, el buen escritor desacomoda, incomoda, reacomoda a los burgueses. Enseguida, Tragasables se pregunta, ¿tengo una gran barriga? ¿Estoy panzón? La respuesta honesta es, sí, indudablemente estoy gordo, mido 1 metro 86, peso 100 kilos. No estoy gordo, estoy gordísimo, pero no soy un modelo, no soy un actor, no vivo de mi cuerpo, de mi silueta. Soy un escritor, un periodista de televisión, vivo de mis palabras, de las palabras que escribo, de las palabras que digo. No importa entonces, en términos artísticos o periodísticos, si estoy gordo o no, piensa Tragasables. Sería estúpido volverle, decirle a Almodóvar, tu película no me gustó porque estás gordito. ¿Cómo es posible que siendo gay estés tan gordito? Sería miserable, decirle a la nata, qué vergüenza que estés gordo, no te veo en la televisión ni te escucho en la radio porque estás obeso. Sería necio, decirle a Tarantino, he dejado de ver tus películas porque estás panzón. Sería mezquino, decirle a Padura, tus libros ya no me gustan porque te has dejado crecer la barriga. Además, Tragasables se dice a sí mismo, estoy gordo porque soy bipolar y las pastillas que tomo, no pocas para regular dicho trastorno mental, me engordan, probadamente engordan. Por eso, piensa Tragasables, el ataque del actor Sopla Poyas rebajándolo, menospreciándolo por gordo y burgués es triste pues revela cortedad de miras, sumisión a las modas frívolas y un corazón amargo, avinagrado. ¿Se arrepiente Tragasables de haber amado a Sopla Poyas? No, claro que no. ¿Se arrepiente de haber publicado la novela Salsipuedes, de haber maliciado el personaje del actor Soplamocos con fama y mujeriego que, oh sorpresa, es gay en el closet? No, por supuesto que no. ¿Recuerda con cariño con ternura Sopla Poyas? Sí, claro que sí. ¿Desea verlo? No, le da miedo verlo. ¿Cree que Sopla Poyas en un ataque de ira podría empujarlo del balcón de su edificio o estrangularlo? O acuchillarlo. ¿Cree que ha hecho bien Sopla Poyas en salir del closet en el programa de las señoras chupacabras? Sí, ha hecho muy bien en salir del closet, nunca es tarde para hacerlo. ¿Debe seguir cantando Sopla Poyas? Por supuesto, piensa Tragasables. ¿Le gustaría que Sopla Poyas escribiera una canción sobre el amor y el desamor que ambos han vivido? ¿Sería el hombre más feliz del mundo si Sopla Poyas escribiese una canción inspirada en mi pieza Tragasables? Aún sin esa canción, me llama Gordo, Pansón, Barrigón y Burgués.